El título de la exposición es Vieron su casa hacerse campo. Nos decidimos con Yune Crespo por un título largo porque queríamos presentar de alguna manera el trabajo como un acontecimiento. En el título se vincula de manera muy directa la idea de hacer con la idea de ver. Creíamos que eso era algo que reflejaba muy bien la manera de trabajar de Yune. A la vez el título presenta dos estados, uno interior y uno exterior. Es casi como si la exposición fuera reversible y hubiera la posibilidad de un cobijo, pero la posibilidad también de extraver e intemperie. En el trabajo de Yune esta idea de transformación es fundamental y creo que en las piezas eso se refleja de una manera muy clara. La voluntad no es atrapar una forma, es observar aquello que acontece alrededor de esa forma y dejar que decida muchas veces cuál es su estado final, en qué momento esa forma tiene que girar, que transformarse, que seguir evolucionando y sobre todo cómo tiene que comportarse en esta exposición. Esto aquí es particularmente relevante porque las piezas se han instalado de forma perimetral. Es una decisión que tomamos conjuntamente desde el principio, hacer una exposición que tuviese un funcionamiento muy en relación con el muro y con las condiciones arquitectónicas del espacio. Acordamos, Marquillo, una serie de restricciones o límites con los que jugar y uno de ellos fue trabajar limitándonos a usar el muro, digamos, y también reducir o intentar como que los motivos fueran menos, o sea, quedarnos casi con solo un motivo y explorar o insistir en variaciones del mismo. El origen de la mayoría de estas piezas es un motivo vegetal, una parte de una flor, que después de una exploración, una recolección de diferentes elementos, fui seleccionando el que, digamos, era más, a nivel formal, más sencillo, más abstracto, menos, casi estructural. Una forma que para mí, ya de entrada, con la operación de cambio de escala que yo quería hacer, me podía llevar a trasladar lo corporal o lo interno a también a las estructuras internas de los espacios arquitectónicos. Y este motivo, que en sí no tiene nada que ver ni con uno ni con el otro, es como un mediador de ambos. Luego se ponen en marcha procedimientos que yo uso en mi práctica desde los últimos años, que tienen que ver con el trabajo con el molde, con la fundición a la cera perdida, y es un procedimiento que yo he ido como haciendo mío, introduciendo factores que de alguna manera produzcan accidentes, que yo pierda un poco el control de las superficies, incluso de cosas que revientan. A su vez, también hay una incorporación constante de decisiones y de edición, digamos, de los elementos que tienen que ver con el procedimiento, con el proceso en sí, con cosas funcionales del proceso que se van quedando como pegadas, como rastros, que hablan también del trabajo. Entonces, en ese sentido, pues hay partes del revestimiento cerámico, parte de los bebederos por donde entra el metal y sale la cera, y una serie de anexos como de otros tubitos que eran funcionales en su momento y que para nada los tenía previstos. Y eso es lo que finalmente da otro carácter, bueno, da un carácter o una cualidad que casi empieza a hablar por sí misma. En el último año he estado explorando más con el textil como una especie de pieles que cubren, de alguna manera velan, pero también hacen aparecer las formas. El mural que hemos instalado también es un trabajo en paralelo a ese trabajo del textil en las esculturas que se va colando a modo de escaneos, que tienen que ver más con algo epidérmico, con ver el textil como una piel. Aquí aparece como también perforado o estirado también con alfileres y que eran como gestos similares a los que creo que ocurren a otro nivel o a otra escala en las esculturas. Había dos gestos sobre la mesa, digamos, o el deseo de dos gestos. Uno, el de dar forma a una intuición de esta forma que puja, como una especie de forma o de fuerza vital o formas que empujan o empujan desde la pared. Y luego un gesto más de perforar o activar zonas ocultas normalmente. Esas perforaciones a la vez incluyen una pieza que está dentro, emparedada, digamos, y que ha sido como un gesto más allá de otras piezas que ya había realizado en los últimos años, que son un grupo de piezas que se llaman nooso o en el hueso. Algunas de ellas las he llamado occipital o en el hueso occipital y tienen que ver con el espacio entre el cráneo y la primera vértebra vertical y el espacio de expansión que puede haber ahí. No es algo que pueda explicar racionalmente, pero me gusta cuando dos sitios se conectan, un espacio muy físico, muy interno y un espacio muy físico, muy concreto del edificio. Gracias por ver el video.